Si en la carga terrestre llueve, en la portuaria no escampa. Bueno, lo primero que me viene a la mente, cuando tengo este grupo de trabajadores representados por Martín González, es ¿por qué el SPI fue quien inrumpe para reprimir el paro que estaban realizando los trabajadores dentro de los puertos? ¿No tendría que ser la policía? Definitivamente que debía ser la Policía Nacional. Definitivamente que el SPI, de acuerdo a la ley que crea, puede suplir, pero la policía no estaba ausente. Aquí hay muchas hipótesis. Se habla de una gran relación entre el ministro Carles y el señor Jacinto Chón, que es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, e igualmente también entre el excomisionado Irving Muñoz y el excomisionado Pedro Batista, que están a cargo de la seguridad portuaria a lo interno de los puertos de Balboa, en conjunto con un tercer excomisionado en el puerto de Cristóbal, que fue reintegrado y si está recibiendo remuneración de Panamá Ports, le quiero recordar que la ley de la policía prohíbe esa situación, porque usted tiene efectivamente un conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses es el que pudiera estar en juego en este tipo de situaciones por la amistad que existe pues entre el excomisionado Muñoz, también con el actual jefe de la policía, Omar Pinzón Marín, que viene haciendo un trabajo aceptable, pero que definitivamente ese tipo de amistades no son positivas. Y se está abusando y utilizando este tipo de contactos para reprimir las reacciones de los trabajadores frente a un hecho objetivo, inobjetable, que es el despido de cientos de trabajadores a lo interno de este puerto. Lo que no entiendo es, por un lado se piensa abrir otro puerto en el Pacífico y por el otro Panamá Ports reduce su planilla, es decir, es incongruente, o las cosas van bien en los puertos o no. Realmente lo que está haciendo Panamá Ports es bajar los costos de operación. Y bajar los costos de operación porque estos millonarios trabajadores lo están empobreciendo cada día más. Y me da dolor porque a veces habrá que darle quizás para el pasaje al señor Aitor Ibarreche, que es el gerente general, o a alguno de estos ciudadanos, porque no tendrán. Pero lo cierto es que esta empresa recientemente, en el mes de octubre, introdució un tercero, que no es tal. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es más que otro representante de Panamá Ports. Hacer las funciones de la gente de los tractoristas y de los que destrincan y destrincan los contenedores en el puerto y en los barcos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el estibador. Ese es el estibador. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos de más de 1.400 personas que ya se fueron. Tú lo ves por una cuña en muchos lugares que tienen un montón de empleo, lo cual eso no es cierto. Eso es publicidad engañosa. Entonces, ellos, ¿ahora qué está pasando? Pues pareciese que la idea es sacarlos y bajarles los salarios con las nuevas contrataciones. Y esto, pues lamentablemente, sí tiene el auspicio del Ministerio de Trabajo porque desde el mes de junio del año pasado, nosotros le advertimos al ministro que esto venía. Le pedimos en más de una ocasión reuniones y el ministro nunca nos dio tal reunión. Entonces, aquí hay un concubinato escandaloso de parte de la patronal, específicamente de Panamá Ports, con el quien debe mediar entre el capital y el trabajo, en este caso, la representación de Luis Ernesto Carles. Samuel Rivera no tuvo algo que ver con este sindicato por un tiempo. Samuel Rivera es forjador de una de las organizaciones que allí existe y que recientemente la Corte le dio validez. Samuel Rivera estuvo a cargo de la reintegro de varios trabajadores, pero a veces, mi estimado amigo Samuel Rivera, dice, mi amigo Don Plín, una cosa es estar abajo del caballo y otra cosa es estar arriba del caballo. Una cosa, a veces, ningún padre se acuerda cuando fue sacristán. Lo que me quieres decir es que parte del aval del Ministerio de Trabajo tiene que pasar por su secretario general. Definitivamente que sí. Yo no pude afoslayar de que él es el tercero a cargo. Está un ministro, está una viceministra y está él. Y él estará defendiendo sus intereses y que no necesariamente van a coincidir con los intereses de los trabajadores que están siendo despedidos. Bueno, ¿qué pasa ahora con estos muchachos? Porque hay varios mutuos acuerdos, pero hay varios despidos. Bien, no hay ni siquiera despido, ¿no? Bien, si bien es cierto, existen una serie de presunciones en favor de los trabajadores que la relación se presume indefinida, que esta termina por despido y que este despido es injustificado salvo prueba en contrario. En este caso, nosotros tenemos allí 78 cartas, entre las cuales tú puedes ver que ellos utilizan como causal el 214. Pero el 214 no es una causal de despido. El artículo 214 no más dice que la formalidad de que debe revestir el despido y que debe indicarse fecha, día, hora, causa, causas, motivos, circunstancias que dan pie. Pero usted debe citar en qué consiste el despido. Y las causales justas de despido están contempladas en la capitea del artículo 213. Y otra parte, el artículo 210 señala ocho formas de terminar la relación de trabajo. Entre ellas, en el numeral 7, habla del despido fundado en justa causa. Pero ¿de qué se van a defender estos obreros? Si aquí no hay justa causa. Ni hay causa. Ni hay causa siquiera. Dice que, el numeral 8, que bajo la liberalidad del empleador puede terminar la relación por despido, pero limitado a las estipulaciones y condiciones que estipula la ley. Y si la ley dice que debe terminar por un despido con justa causa y no existe. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La empresa, en su reestructuración, que lo ha señalado públicamente, ha hecho un despido, quizás por la administración de los mexicanos, en la que ellos dicen no somos muchos, pero somos machos. Pues así a la brava. A la cañona. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos son mexicanos. Yo respeto la libre empresa. Yo creo en la libre empresa. Y creo en el respeto al orden público interno. Pero ellos también están obligados a respetar el orden público interno. Ellos no pueden venir desde México a imponer aquí, porque, órale, somos muchos y somos machos. Aquí yo hago lo que me da la gana. Ok, eso puede ser. Lo triste es que en mi país no existe autoridad. Capaz y competente para decirle, señores, eso no se puede hacer aquí. El respeto a la libre empresa se da, pero ustedes tienen que respetar el orden público interno. Y ustedes lo voy a sancionar enérgicamente por este tipo de despido. Pero bueno, la pregunta es, porque estos muchachos, ustedes mismos estaban diciendo hace una semana, viene el regreso a clase, viene este montón de gastos escolares, todo el que trabaja siempre planifica como si se quedase indefinidamente en ese trabajo. Al suspender esta relación laboral, pues se trastocan todos los proyectos personales de ellos y ¿qué va a pasar? Bueno, mira, ayer casualmente en una reunión que hubo con el ministro, uno de los trabajadores le dijo, yo acabo de entrar de vacaciones, viene la escuela, tengo compromiso, entro en cero y a mí no me han dado ni siquiera la liquidación de mis prestaciones de mis derechos irrenunciables, entiéndase, vacaciones décimo, prima, antigüedad y días en fondo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pretende la empresa? La empresa pretende hacerlos transar por hambre, pretende que claudiquen por necesidad. Lo triste es que ¿dónde está la autoridad? Entonces, si no hay una autoridad, reina la anarquía y cuando reina la anarquía, entonces tú, es muy fácil decir como decía el ministro, llamo a la policía, llamo al ministro de seguridad para que los reprima, pero espérate, es que me estás matando por hambre y tú no haces nada. Tú que tienes obligación de decirles, bueno, ayer me dieron una nota muy tenua, muy cordial a la empresa diciéndole que tenían que pagar las prestaciones. Tengo entendido en honor a la verdad que dijeron que se podían empezar a pasar a retirar. Lo cómico es que a los que aceptaban el mutuo acuerdo, un mutuo acuerdo entre comillas y subrayado, sí le tenían el cheque, pero los que no aceptaron el mutuo acuerdo no le tenían el cheque. Eso se llama vicio del consentimiento. Entonces, exactamente el Ministerio de Trabajo no está para regular estas discriminaciones positivas para ponerse del lado del más débil de la... Así dice el espíritu de la Constitución y la ley. La justicia laboral se crea y se basa sobre una situación de una justicia social con una especial inclinación hacia el sector más débil de la relación, dice el artículo 74 de la Constitución. Es inmétrica totalmente, es decir, el poderoso contra un débil. Es total, pero aparentemente el ministro se pasó o no pasó bien esa clase de derechos del trabajo y no conoce esa situación de un derecho social, de un derecho tutelado por parte del Estado, desarrollado en el artículo primero del Código. Entonces, ¿qué ocurre? Él tiene que ir a ver que, por ejemplo, los trabajadores cuando estaban siendo llamados para que firmaran el mutuo o firmar la nota no le permitieron a los dirigentes ejercer el derecho de la libertad sindical de aconsejar ni le permitieron al trabajador de ser asistido como el más burdo de los criminales o el peor de los criminales que la Constitución en su artículo 24-25 tiene el derecho de ser asistido por un abogado. En este caso, los mexicanos, a la brava, a la cañona, aquí no entra nadie y tras eso el excomisionado Irving Muñoz se presta para esto porque aquí también mandamos nosotros. Entonces, eso es lo triste de mi país y decía un prócer panameño que el que vende a su patria vende a su madre. Aquí hay gente vendiendo a su madre. Aquí hay gente vendiendo a su patria. Aquí hay gente que no cumple el rol que tiene que jugar. Que es respetar el orden público interno. Ese es lo triste de los funcionarios de mi país y ese es el rol que está llamado a jugar. El señor ministro, la señora viceministra, el secretario general y el señor Irving Muñoz habiendo sido descomisionado de la Policía Nacional. Él no puede a la cañona ni mucho menos utilizar a la Policía Nacional ni el sistema de protección institucional para reprimir la reclamación de obreros. Eso no es correcto. El señor Irving Muñoz es el menú. El señor Irving Muñoz